A Enlace Noticias llegó la denuncia de un enorme hueco ubicado en la carrera 20 entre calles 70 y 71, que amenaza con llevarse la bancada. Comunidad manifiesta que representa un peligro tanto para transeúntes como vehículos, ya que en la vía se observan grietas debido a que se encuentra socavado por la parte de abajo, lo que lo convierte en un peligro. La comunidad espera que las autoridades competentes se pronuncien en las próximas horas y tomen acciones ante esta problemática antes de que ocurra una tragedia.